Nunca sabrás por qué pasó El truco hoy no funcionó Después de un sí viene o un no ¿Qué quieres que haga yo? Apúntale en cañón ¿Qué de esta canción? Aunque sé que estoy de mal Ya lo sé Aunque sé que no fue por ti Sé que solo aquí Sé que estoy de mal En el ángulo muerto estaré No me verás Pero estaré No des ni un solo paso atrás Tú vales más Lo tienes que saber Que sobre el papel Nada es lo que ves Porque sé que estoy de mal No me verás Ya lo sé Aunque sé que no fue por ti Sé que solo aquí Sé que estoy de mal No me verás No me verás No me verás Que estoy de más Ya lo sé Aunque sé que no fue por ti Sé que sobro aquí Sé que estoy de más Te estoy de más Sé que no me está Sé que no me está